Y lo sé, lo sé, yo sé que Dios es gitano cuando va a tomar la jaca con la color de sus manos. Y mira si Dios es ruido, que no lleva su dinero. Él lleva a los banderillos que bajaron de los cielos, para lidiarle las patitas que pasaban en el madero. Uno rubio como el oro, y el otro era canastero, y una cúbica que vuela temblando por soleado. ¿Quién dice que Dios no baila, si anda sobrado de copado, y así camina por tiempos, con árbitros sobre los pies? Saetas cortan el viento, grasos y minura calentos. Hombres cabales forjados, a golpes de lluvia y frango, mil corazones bordados, llevan gustia en sus enaguas, porcelanas, con el delito, para lidiar su trofeno y hacer más suave el partido. Portentosa chicovada, pie de sus caminantes, por tiempos en la barbola. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!